Si me querías, ¿por qué me dejaste? Si me olvidaste, ¿pa' qué te adoré? Si fuiste mía, fue porque quisiste, pero nunca digas que yo te obligué Ahora andas diciendo que yo tuve la culpa, que tú me dejaras, ingrata mujer Pero hoy es muy tarde cuando te das cuenta de lo que perdiste y hoy quieres volver No quiero que vuelvas, por Dios te lo pido, sigue tu camino y que te vaya bien Cuando yo te quise, jugaste conmigo, ahora a mí me toca, tengo otro querer Ya no sigas diciendo que yo tuve la culpa, que tú me dejaras, ingrata mujer Cuando tú te fuiste, ni a Dios me dijiste, hoy sigue tu rumbo, no te quiero ver